Desde ayer jueves, en el marco de la Navidad, las diferentes empresas transportistas en Cancún comenzaron a aplicar la nueva tarifa El Pasaje, quedando en 8 pesos para la zona centro y 10 pesos con 50 centavos para la zona hotelera. La empresa Turicún publicó en su cuenta oficial de Facebook que después de que se aprobara en Cabildo el pasado 22 de diciembre la nueva tarifa y de que se publicara el pasado miércoles en medios impresos, ayer jueves se comenzó a cobrar la nueva tarifa. Dicho anuncio provocó la reacción negativa de usuarios en redes sociales, quienes cuestionaron el deficiente servicio que brinda no solo esta empresa, sino todas las concesionarias de transporte en Cancún. Cabe señala que las cuatro empresas, Autocar, Turicún, Mayacaribe y Bonfil están haciendo válido este aumento. Asimismo es importante destacar que fue el pasado lunes, en sesión extraordinaria de Cabildo, que se aprobó aumentar un peso a la tarifa existente, pasando de 7 pesos a 8 pesos en la zona urbana y de 9.50 a 10.50 en la zona hotelera.